para comenzar por mi nombre es Jerry Sánchez voy a traer este taller para poder transmitir directamente desde Zoom hasta el Facebook es bien sencillo lo primero que tienen que hacer es entrar a una cuenta que tenga licencia de Zoom la licencia premium en este caso puedo usar la de educación a distancia crean un Meet y también tienen que tener verdad la página de Facebook ya abierta desde el browser la página en donde van a comenzar a transmitir dentro del Meet se van a dirigir a los tres puntitos que salen abajo donde dice More y van a darle a Live on Facebook también lo pueden hacer en YouTube pero en YouTube por lo que vi es un poco más complicado hay que crear unos permisos y cosas así en Facebook ya te lanza directamente te lanza esta página que ahí tú eliges si lo quieres poner en tu biografía o con ciertos amigos en un evento o en un grupo que en este caso pues yo lo utilicé en un grupo que creé para la ocasión después de eso sale esta página que esto es ya básicamente el stream lo único que todavía no lo han lanzado para el público aquí te dan la opción para poner el título una breve descripción y también más abajo hay ciertas opciones que en realidad no se usan mucho porque son opciones que son más para OBS y cosas así que es para vincularlo con otras aplicaciones de stream en este caso pues no hace falta porque ya es el mismo sumer que está haciendo el stream y una vez ya tengan todo eso esto todo configurado verdad se le puede dar el botón de transmitir y automáticamente ya va a salir en su página como tal y en la página donde donde decidieron hacer el stream y pues ahí harán la presentación lo que tengan que hacer y para terminar el live stream van al zoom de nuevo a los tres puntitos stop live stream y ahí automáticamente ya se cierre y se queda guardado el vídeo en la página si lo quieren si no lo quieren tener guardado simplemente van a los tres puntitos que aparecen aquí y ahí puede ser la opción para para eliminar y es así es súper sencillo también está la opción de OBS pero la opción de OBS dio muchísimos problemas entonces también estaba hablando con una persona que es experto en OBS y a él también le salían los problemas esto la pantalla le salía a veces blanco otras veces le salía en negro no quería esto esto como transmitir todo lo que se veía en el zoom estos los talleres y eso y pues esta yo creo que es la forma más más sencilla de hacerlo